¡Hola, queridos amigos! ¡Hola, queridas amigas! Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo la lectura de la primera parte del relato titulado El verano feliz de la señora Forbes, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Se trata de un sorprendente relato lleno de suspensas hasta el final y con un inesperado desenlace. Vamos allá, espero que os guste. El verano feliz de la señora Forbes, un cuento de Gabriel García Márquez. Por la tarde, de regreso a casa, encontramos una enorme serpiente de mar clavada por el cuello en el marco de la puerta. Y era negra y fosforescente, y parecía un maleficio de gitanos, con los ojos todavía vivos y los dientes de serrucho en las mandíbulas despernancadas. Yo andaba entonces por los nueve años, y sentí un terror tan intenso ante aquella aparición de delirio que se me cerró la voz. Pero mi hermano, que era dos años menor que yo, soltó los tanques de oxígeno, las máscaras y las aletas de nadar, y salió huyendo con un grito de espanto. La señora Forbes lo oyó desde la tortuosa escalera de piedras que trepaba por los arrecifes desde el emparcadero hasta la casa, y nos alcanzó a cezante y líbeda, pero le bastó con ver al animal crucificado en la puerta, para comprender la causa de nuestro horror. Ella solía decir que cuando dos niños están juntos, ambos son culpables de lo que cada uno hace por separado, de modo que nos reprendió a ambos por los gritos de mi hermano y nos siguió recriminando nuestra falta de dominio. Habló en alemán, y no en inglés, como lo establecía su contrato de institutriz, tal vez porque también ella estaba asustada y se resistía a admitirlo. Pero tan pronto como recobró el aliento, volvió a su inglés pedregoso y a su obsesión pedagógica. Es una murena Helena, nos dijo, así llamada porque fue un animal sagrado para los griegos antiguos. Por este, el muchacho nativo que nos enseñaba a nadar en aguas profundas, apareció de pronto detrás de los arbustos de acaparras. Llevaba la máscara de buzo en la frente, un pantalón de baño minúsculo y un cinturón de cuero con seis cuchillos, de formas y tamaños distintos, pues no concebía otra manera de cazar debajo del agua que peleando cuerpo a cuerpo con los animales. Tenía unos veinte años, pasaba más tiempo los fondos marinos que en la tierra firme, y él mismo parecía un animal de mar con el cuerpo siempre madurnado de grasa de motor. Cuando lo vio por primera vez, la señora Forbes había dicho a mis padres que era imposible concebir un ser humano más hermoso. Sin embargo, su belleza no lo ponía a salvo del rigor. También él tuvo que soportar una reprimenda en italiano por haber colgado la curena en la puerta, sin otra explicación posible que el asustar a los niños. Luego, la señora Forbes ordenó que la esclavara con el respeto debido a una criatura mítica y nos mandó a vestirnos para la cena. Lo hicimos de inmediato y tratando de no cometer un solo error, porque al cabo de dos semanas, bajo el régimen de la señora Forbes, habíamos aprendido que nada era más difícil que vivir. Mientras nos duchábamos en el baño en Penumbrad, me di cuenta de que mi hermano seguía pensando la morena. Tenía ojos de gente, me dijo. Yo estaba de acuerdo, pero le hice creer lo contrario, y conseguí cambiar de tema hasta que terminé de bañarme. Pero cuando salí de la ducha me pidió que me quedara para acompañarlo. Todavía es de día, le dije. Abrí las cortinas, era pleno agosto, y a través de la ventana se veía la ardiente llanura lunar hasta el otro lado de la isla, y el sol parado en el cielo. No es por eso, dijo mi hermano. Es que tengo miedo de tener miedo. Sin embargo, cuando llegamos a la mesa parecía tranquilo, y había hecho las cosas con tanto esmero que mereció una felicitación especial de la señora Forbes y dos puntos más en su buena cuenta de la semana. A mí, en cambio, me descontó dos puntos de los cinco que ya tenía ganados, porque a última hora me dejé arrastrar por la prisa y llegué al comedor con la respiración alterada. Cada cincuenta puntos nos daban derecho a una doble ración de postre, pero ninguno de los dos había logrado pasar de los quince puntos. Era una lástima, de veras, porque nunca volvimos a encontrar unos budines más deliciosos que los de la señora Forbes. Antes de empezar la cena rezábamos de pie frente a los platos vacíos. La señora Forbes no era católica, pero su contrato estipulaba que nos hiciera rezar seis veces al día, y había aprendido nuestras oraciones para cumplirlo. Luego nos sentábamos los tres, reprimiendo la respiración mientras ella comprobaba hasta el detalle más ínfimo de nuestra conducta, y sólo cuando todo parecía perfecto, hacía sonar la campanita. Entonces entraba Fulvia, Flaminea, la cocinera, con la eterna sopa de fideos de aquel verano aborrecible. Al principio, cuando estábamos solos con nuestros padres, la comida era una fiesta. Fulvia Flaminea nos servía cacareando en torno a la mesa, con una vocación de desorden que alegraba la vida, y al final se sentaba con nosotros y terminaba comiendo un poco de los platos de todos. Pero desde que la señora Forbes se hizo cargo de nuestro destino, nos servía en un silencio tan oscuro, que podíamos oír el goriteo de la sopa hiriviendo la marmita. Cenábamos con la espina dorsal apoyada en el espaldar de la silla, masticando diez veces con un carrillo y diez veces con el otro, sin apartar la vista de la cerda y lánguida mujer otoñal, que recitaba de memoria una lección de urbanidad. Era igual que la misa del domingo, pero sin el consuelo de la gente cantando. El día en que encontramos la morena colgada en la puerta, la señora Forbes nos habló de los deberes para con la patria. Fulvia Flaminea, casi flotando en el aire enrarecido por la voz, nos sirvió después de la sopa un filete al carbón de una carne nevada con un olor exquisito. A mí, que desde entonces prefería el pescado a cualquier otra cosa de comer de la tierra o del cielo, aquel recuerdo de nuestra casa, de Guacamayal, me alivió el corazón. Pero mi hermano rechazó el plato sin probarlo. No me gusta, dijo. La señora Forbes interrumpió la lección. No puedes saberlo, le dijo. Ni siquiera lo has probado. Dirigió a la cocinera una mirada alerta, pero ya era demasiado tarde. La morena es el pescado más fino del mundo, fillo mío, le dijo Fulvia Flaminea. Pruébalo y verás. La señora Forbes nos alteró. Nos contó, con su método inclemente, que la morena era un manjar de reyes en la antigüedad, y que los guerreros se disputaban su hiel porque infundía un coraje sobrenatural. Luego nos repitió, como tantas veces y en tan poco tiempo, que el buen gusto no es una facultad congénita, pero que tampoco se enseña a ninguna edad, sino que se impone desde la infancia. De manera que no había ninguna razón válida para no comer. Yo, que había probado la morena antes de saber lo que era, me quedé para siempre con la contradicción. Tenía un sabor terso, a que un poco melancólico, pero la imagen de la serpiente clavada en el tintel era más apremiante que mi apetito. Mi hermano hizo un esfuerzo supremo con el primer bocado, pero no pudo soportarlo, vómito. —¿Vas al baño? —le dijo la señora Forbes sin alterarse—. Te lavas bien y vuelves a comer. Sentió una gran angustia por él, pues sabía cuánto le costaba atravesar la casa entera con las primeras sombras y permanecer solo en el baño el tiempo necesario para lavarse. Pero volvió muy pronto, con otra camisa limpia, pálido y apenas sacudido por un temblor recóndito, y resistió muy bien al examen severo de su limpieza. Entonces la señora Forbes trinchó un pedazo de la murena y dio la orden de seguir. Yo pasé un segundo bocado a duras penas. Mi hermano, en cambio, ni siquiera cogió los cubiertos. —No lo voy a comer —dijo. Su determinación era tan evidente que la señora Forbes la esquivó. —Está bien —dijo—, pero no comerás postre. El alillo de mi hermano me infundió su valor. Crucé los cubiertos sobre el plato, tal como la señora Forbes nos enseñó que debía hacerse al terminar, y dije, yo tampoco comeré postre. —Ni verán la televisión —replicó ella—, ni veremos la televisión —dije. La señora Forbes puso la semilleta sobre la mesa y los tres nos levantamos para rezar. Luego nos mandó al dormitorio con la advertencia de que debíamos dormirnos en el mismo tiempo que ella necesitaba para acabar de comer. Todos nuestros puntos buenos quedaron anulados, y sólo a partir de veinte volveríamos a disfrutar de sus pasteles de crema, sus tartas de vainilla, sus exquisitos bizcochos de ciruelas, como no habíamos de conocer otros en el resto de nuestras vidas. Tarde o temprano teníamos que llegar a esa ruptura. Durante un año entero habíamos esperado con ansiedad aquel verano libre en la isla de Pantelana, en el extremo meridional de Sicilia, y lo había sido en realidad durante el primer mes en que nuestros padres estuvieron con nosotros. Todavía recuerdo con un sueño la llanura solar de rocas volcánicas, el mar eterno, la casa pintada de cal viva hasta los ardineles, desde cuyas ventanas se veían en las noches sin viento las aspas luminosas de los paros de África. Explorando con mi padre los fondos dormidos alrededor de la isla, habíamos descubierto una trista de torpedos amarillos encallados desde la última guerra. Habíamos rescatado una ánfora griega de casi un metro de altura, con guirnaldas petrificadas, en cuyo fondo yacían los rescoldos de un vino inmemorial y venenoso, y nos habíamos bañado en un remán sumeante, cuyas aguas eran tan densas que casi se podía caminar sobre ellas. Pero la revelación más delumbrante para nosotros había sido Fulvia Flaminia. Parecía un obispo feliz y siempre andaba con una ronda de gatos soñolientos que le estorbaban para caminar. Pero ella decía que no lo soportaba por amor, sino para impedir que se la comieran las ratas. De noche, mientras nuestros padres veían en la televisión los programas para adultos, Fulvia Flaminia nos llevaba con ella a su casa, a menos de cien metros de la nuestra, y nos enseñaba a distinguir las acarabías remotas, las canciones, las ráfagas de llanto de los vientos de Túnez. Su marido era un hombre demasiado joven para ella, que trabajaba durante el verano en los hoteles de turismo, al otro extremo de la isla, y sólo volvía a casa para dormir. Oreste vivía con sus padres un poco más lejos y aparecía siempre por la noche con ristas de pescados y canastas de langostas acabadas de pescar, y las colgaba en la cocina para que el marido de Fulvia Flaminia las vendiera al día siguiente a los hoteles. Después se ponía otra vez la linterna de un buzo en la frente y nos llevaba a cazar las ratas de monte, grandes como conejos, que acechaban los residuos de las cocinas. A veces volvíamos a casa cuando nuestros padres se habían acostado y apenas si podíamos dormir con el estruendo de las ratas disputándose las sobras en los patios. Pero aquel estorro era un ingrediente mágico de nuestro verano feliz. La decisión de contratar una institutriz alemana sólo podía ocurrirse a mi padre, que era un escritor del Caribe con más ínfulas que talento. Deslumbrado por las cenizas de las glorias de Europa, siempre pareció demasiado ansioso por hacerse perdonar su origen, tanto en los libros como en la vida real, y se había impuesto la fantasía de que no quedara en sus hijos ningún vestigio de su propio pasado. Mi madre siguió siendo siempre tan humilde como lo había sido de maestra errante en la Alta Guajira, y nunca se imaginó que su marido pudiera concebir una idea que no fuera providencial. De modo que ninguno de los dos debió preguntarse con el corazón cómo iba a ser nuestra vida con una sargenta de Dortmund, empeñada en inculcarnos a la fuerza los hábitos más rancios de la sociedad europea, mientras ellos participaban con cuarenta escritores de moda en un crucero cultural de cinco semanas por las islas del mar Egeo. Bueno, hasta aquí la primera parte de este interesante relato. Se va desarrollando ya el suspense de lo que va a ocurrir entre estos chicos y la actitudriz, ¿vale? No os perdáis la segunda parte. Ya sabéis que podéis leer el texto en mis páginas de Facebook y WordPress o a través del enlace a la fuente donde lo encontré. Y, por favor, compartir el vídeo con amigos, amigas y familiares. Bueno, hasta el segundo vídeo. No os perdáis. ¡Chao! ¡Cuidaos mucho!